Ojo, mirá esta, mirá el Lima, para Cotuño, Cotuño, en medio está Cotuño, ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol de Maldonado, gol de Diego Casas! Pelota en medio de Cotuño y claro, ahora sí un planazo era. Se vinieron de Maldonado y ahora aplauden, festejan, gritan, ¡Gol de Deportivo! La jugada que armaron Cotuño y Lima por derecha, tuya y mía, y Cotuño desbordó. Mandó el centro abajo y Casas la empujó sobre la raya, ¡Gol del Deportivo! ¡Gol de Casas! En 39 gana Maldonado, 1 a 0. La primera vez que un lateral en el partido de cualquiera de los dos equipos se anima a cruzar la mitad de la cancha. Fue Cotuño, llegó hasta el fondo, buena combinación por derecha de Deportivo Maldonado, el ex lateral de Nacional y Danubio hizo la de Play 1. Hasta raya final, toque atrás para que definiera Casas. ¡Planazo venirse de Maldonado a Montevideo para ver al Deportivo, que le está ganando 1 a 0 a Sudamérica! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol! Ya tengo un minuto cumplido de los 5 adicionados por Fedor Zuc. Ahí viene la pelota para Deportivo Maldonado, la aguanta Diego Casas, aguantó notable Casas, termina perdiendo igual. Recupera Nahuel Acosta, soltó ahora. Ahí viene Acosta, pelota para Marcos Camarda, pica Pastorini, pica Pardomo, también la pide Santellano. Acá está con la pelota, Camarda pierde, viene Caballero, abrió para Acosta. Nahuel se mete dentro del área, rastrera el pase, pide penal, quedó gol. ¡Gol! 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 ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! De la Iaza, gol de la Iaza, Pablo Lardilla, Caballero. Jogada sucia, Acosta la sirvió al medio, reclamaba penal a Iaza, reclamaba falta en ataque Maldonado. El que no reclamó y estaba atento, era Caballero, que atropelló por el segundo palo, muy solo. Definió fuerte, abajo, nada que hacer. Para el arquero de Herda y sobre la hora, lo empata Sudamérica, Caballero. Y ahí hace uno, Deportivo Maldonado uno. Con el mérito de ir a buscarlo sobre el final, sin mucha claridad, y una jugada bastante trabada. No pudieron los jugadores en la mitad del área, pero en el segundo palo, el rebote le quedó a Caballero, que la empujó al gol. Lo empata la Iaza, lo empata Sudamérica, quizás es demasiado premio, pero encuentra un punto valioso el buzón. ¡Bolazo de Cololo!